Baila, 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 baila. Imperio, tú vas a ver si es fogón. La calle arde, me voy a agotar fuera de base. Los bolsillos, yo, con la moña de la Bayardet. Hay fuego, fogón, manito en todas las partes. No me ha hecho yo yo la prendo hasta con uno de la Duarte. Tú no eres calle, tú eres un cobarde. Y yo me atrucho que un día primero por la tarde. Que yo la tenga, no soy el culpable. Lo digo y muchos quieren que me calle. Baila, baila. Baila, baila. 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 Baila, 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 Oye como que dice ahí, no te detengan que hoy te sale, yo te voy a llamo en un rato, mami pa comprarte tus pedales, nos moriremos como seki, y yo con media pastilla, a ti de secundero loco por iluminaje, y yo loco a poni a quemarme, y yo ni quiero compararme, el juego te lo cambia y no gusta tu tigueraje, tu pelea con la sombra, los hombres no tiran puya, bájala tu ego y wey no mames, que yo controlo el bajo mundico así llegando al peaje, la rabia no se demuestra de boca y con dos tatuajes, tienen que sudar loco, intenta bloquearme, se me olvido lo traje pa que baile, baila, 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 baila Yo sé por qué, porque yo me empecé a buscar. Que yo no es baque, pero yo no subo más. Tú crees que me va a frisar y que con tu coco monta. La parto en tumbita, la chapa suena en plan. Como el tico del mayor, soy un menor ratatán. Lo he estado con mis besos, ¿por qué la pongo a bailar? Ahora mueve tu culo con esto que ahora va a sonar. Que yo la sé, baila, 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 baila. Gracias.